La cooperación española en el extranjero es vital para reducir la llegada de pateras a nuestro país. Sin embargo, el recorte presupuestario por encima del 23% augura la desaparición de una de cada tres ONGs. En España, solo un 9% de la población es socio de alguna ONG, frente al 15 o al 30% de otros países europeos. Laura prepara sus próximas vacaciones, pero esta vez lo hace de una forma diferente. Porque esta web es un centro comercial solidario, por cada compra online, entre un 3 y un 5% del precio, se destina a una causa social. He hecho la misma compra por el mismo precio y además he ayudado a los españoles que más lo necesitan. Porque ella ha elegido como causa social el Banco de Alimentos. Sociable lo que intenta es aportar recursos a todas las ONGs. Y lo necesitan más que nunca, hasta ahora dependían hasta un 60% de fondos públicos. Con la llegada de los recortes toca buscar alternativas. El micromecenazgo o crowdfunding es una opción que empieza a despuntar. Este gimnasio de la Fundación Síndrome de Down Madrid se ha financiado gracias a donaciones desde 5 euros. Donaciones pequeñas que son accesibles para la gente, la sociedad está volcada en colaborar. Porque la clave está ahora en el pequeño donante, de ahí la importancia de cambiar el discurso. Contarlo de una manera mucho más atractiva, más publicitaria y más sencilla. Y sobre todo de ganarse su confianza. La medida en que las organizaciones expliquen qué es lo que hacen y demuestren que lo están haciendo bien, van a conseguir más apoyo. Ellos saben bien lo que es sobrevivir sin fondos públicos. Greenpeace es una de las pocas ONG españolas financiadas solo gracias a sus socios. La lección que se debe aprender de esta época es que no se puede depender exclusivamente de una única fuente. Ahora que el gobierno les ha cortado el grifo, solo les queda la ayuda ciudadana para no morir de sed.